El año pasado el país entró en emergencia sanitaria con respecto a esta enfermedad, la encefalomielita equina, es una enfermedad que es transmitida a través de un vector que es el mosquito. Aparte de traer la enfermedad y transmitir la enfermedad al equino, también es zoonosis, o sea que un mosquito que picó un animal positivo y pica un hombre puede transmitirle la enfermedad. Por eso es también de importancia en la salud pública. Esta enfermedad, que es un virus, afecta al equino con problemas nerviosos, sintomatología de incoordinación, ataxia, parálisis, pedaleo, pataleos, incluso muerte del animal. Por lo tanto, la única forma de evitar la misma es a través de las vacunaciones. El año pasado se realizó una vacunación a nivel país, que lo hicieron a través de los médicos veterinarios, acreditado en la enfermedad de los porcinos, o aquel que no estaba acreditado también lo pudo agradecer porque estaban en emergencia, y bueno, eso permitió que los focos y los casos bajaran, incluso a partir de febrero prácticamente no hubo más casos. Por eso un poco el llamado es ahora que el que ya vacunó su caballo, que va con dos vacunas desde los dos meses de edad, se repite a los 21 o 30 días la segunda dosis, en este año vuelva a vacunar el caballo. Es una sola dosis, porque ya tiene las dos iniciales, son una dosis anual, que debería serlo en esta época, ya que comienzan los periodos de temperatura donde los mosquitos empiezan a circular, y siendo él el vector y el transmisor, bueno, consideramos, y es lo que debe realizar el productor, es vacunar a sus equinos. Esta vacunación la tiene que hacer a través de su médico veterinario, el cual sí o sí tiene que registrar dicha vacunación en el SIGSA, el Sistema Integrado de Gestión Sanitaria, que es del SENASA, eso puede ingresar él a través de la página de la FIS, loguearse, y registrar el acta y la vacunación de esos equinos del establecimiento. Obviamente los caballos que el año pasado no fueron vacunados, sí necesitan las dos dosis. Aquel caballo que no fue vacunado, sí, necesitaría las dos dosis, pero aquel que ya viene con una vacunación, con una sola vacuna es suficiente. El área el año pasado de desarrollo de la enfermedad, recuérdenos en esta región si se habían producido casos, o había sido más hacia el norte. Bueno, los primeros casos empezaron en la provincia de Corrientes, después soltó en el norte de Santa Fe, y después se expandió a gran parte del país. Este departamento, como departamento vecino, no fue ajeno a algunos casos. Algunos lo hemos tendido, no todos denunciaron los casos, algunos sí, bueno, pero sí hubo casos. Y pensaba, como en otras enfermedades, ya nos tendremos por ahí que estar acostumbrando a que año a año, y teniendo en cuenta que el mosquito va a seguir existiendo, ¿nos tendríamos que acostumbrar que esta enfermedad va a estar presente siempre? Mirá, los cambios climatológicos, nuestra zona también nos escapa de esos cambios, incluso con climas cada vez más tropicales, y vectores y enfermedades que están viniendo. Bueno, no solo la transmisión de esta enfermedad, sino de otra. Tenemos dengue, tenemos otro tipo de enfermedades. Bueno, hay que entrar a cuidarse y a vacunar, como corresponde ya sea a los animales, para el caso de evitar la zoonosis, como es en este caso.